El Nombre de Jesús El Nombre de Jesús es poderoso No hay quien lo pueda derrotar El Nombre de Jesús es poderoso No hay quien lo pueda derrotar Y los demonios a la enfermedad es sal Cuando el Nombre de Jesús ven operar Y los demonios a la enfermedad es sal Cuando el Nombre de Jesús ven operar Señor manda poder Operar a maravillas, los milagros suceder Deprende al diablo, libera al que cree Derrama el fuego santo, Señor manda poder Señor manda poder Operar a maravillas, los milagros suceder Deprende al diablo, libera al que cree Derrama el fuego santo, Señor manda poder Derrama el fuego santo, Señor manda poder Derrama el fuego santo, Señor manda poder Derrotado jamás Derrotado jamás Derrotado jamás Derrotado jamás Mi Jesús está vivo Derrotado jamás Soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor Porque Dios conmigo está Soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor Y la victoria ya me dio Y el diablo Derrama el fuego santo, Señor manda poder Dejado ministro, soy vencedor, soy vencedor, coil deiros Derrotado jamás, derrotado jamás, derrotado jamás Mi Jesús está vivo, derrotado jamás Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí Porque Dios conmigo está Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí Y la victoria Él ya me dio Y el diablo de rabia va a salir corriendo Estoy con Jesús, sigo adelante porque voy venciendo Y el diablo de rabia va a salir corriendo Estoy con Jesús, sigo adelante porque voy venciendo Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Todos los males van saliendo porque no resiste más Sale, sale, sale en nombre de Jesús Sale, sale, sale en nombre de Jesús Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Todos los males van saliendo porque no resiste más Sale, sale, sale en nombre de Jesús Sale, sale, sale en nombre de Jesús Sale, sale, sale en nombre de Jesús Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo quitará Todo pecado, Él lo borrará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza Y el problema, a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza Y el problema, a tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo quitará Todo pecado, Él lo borrará Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza Y el problema, a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza Y el problema, a tus pies vendrá a caer Y el problema, a tus pies vendrá a caer El Señor es mi pastor y nada me faltará El Señor es mi pastor y nada me faltará Por más que ande por el valle de sombra de muerte Nada, nada temeré Nada, nada temeré Él me hace descansar en pastos abundantes. Por más que ande por el valle de sombra de muerte, nada. Por más que ande por el valle de sombra de muerte, nada. Nada temeré, nada temeré, nada temeré. Nada temeré, nada temeré, nada temeré, nada temeré. Nada temeré, nada temeré. El Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar, Deus está neste lugar, neste lugar. Ele é o Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Eu culto hoje será maravilhoso, porque Jesus vai derramar esse poder. Eu culto hoje será maravilhoso, porque Jesus vai derramar esse poder. Derrama, Senhor, derrama em minha vida. Derrama, Senhor, derrama em minha vida. Derrama, Senhor, derrama em minha vida. Tu poder. Derrama, Senhor, derrama em minha vida. Deus está neste lugar. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Es Jesús de Nazaret Pero el diablo es un bicho atrevido Bicho maldito, todo lleno de ilusión Y todo aquel que hiciera su voluntad Va a caer en vanidad y perderá la salvación Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Yo tengo un dios que es vivo y poderoso De manos dadas con el pueblo, Él está Si el diablo manifiesta, lleva fuego Toma el camino a su casa y al enfermo volverá Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Mi Jesús no está crucificado En un madero, en la pared, colgado Mi Jesús está vivo y es poder Para echar a los demonios que quieran aparecer Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Fuego en el diablo, fuego hasta los pies Que manda fuego santo, es Jesús de Nazaret Que solo hay que creer Él es maravilloso y tiene poder Jesús Cristo es poderoso, Jesús Cristo es poder En la Biblia está escrito en el Nuevo Testamento En Cana de Galilea Jesús fue un casamento Transformado el lago en vino, dando al pueblo de beber Mostró así su gracia, su gloria y su poder Cristo es poder, Cristo es poder En la Biblia está escrito que sólo hay que creer Él es maravilloso y tiene el poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo es poder En la Biblia está escrito que sólo hay que creer Él es maravilloso y tiene el poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo es poder La ciudad de Naí, una mujer lloraba, su hija estaba muerto y el pueblo lo llevaba Jesús paró el enterro y el pueblo reclamó, Jesús llamó al muerto y él se levantó Cristo es poder, Cristo es poder, en la Biblia está escrito y sola que cree Él es maravilloso y tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo es poder Jesucristo es poder, Jesucristo es poder, en la Biblia está escrito y sola que cree Él es maravilloso y tiene poder, Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Jesús curó un ciego, entrando en Jericó, salvó Samaritana en el pozo de Jacob En el monte del Olivo, multitudes enseñó, cinco panes y dos peces, cinco mil alimento Cristo es poder, Jesucristo es poder, en la Biblia está escrito y sola que cree Él es maravilloso y tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo es poder Él hizo maravillas en el desierto de Judea, curó en Samaria y también en Galilea En Capernaum, milagros realizaba, curó en el camino, diez librosos que clamaban Jesucristo es poder, Jesucristo es poder, Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Jesucristo es poder, Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Jesucristo es poder Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Jesucristo es poder, Jesucristo es poder, Jesucristo es poder, Jesucristo es poder Yo voy a atar la boca del león Comigo, no mai, derrotando Yo voy a atar la boca del león La victoria es-mía voy a conquistar La boca del León Yo voy a atar la victoria es-mía voy a conquistar La boca del León Yo voy a atar Es guerra, es guerra, es guerra Es guerra, es guerra La boca de león, yo voy a atar Es guerra, es guerra, es guerra, es guerra Es guerra, es guerra La boca de león, yo voy a atar El hombre que andó en Galilea Se llama Jesús de Nazaret Y hoy está conmigo, renova nuestra vida Aumenta cada día más nuestra fe Fe más fe, amor más amor ¿Quién no tiene vida, Salvador? Pues sin fe y sin amor No puede agradar al Señor Y fe más fe, amor más amor ¿Quién no tiene vida, Salvador? Pues sin fe y sin amor No puede agradar al Señor El hombre que andó en Galilea Se llama Jesús de Nazaret Y hoy está conmigo, renova nuestra vida Aumenta cada día más nuestra fe Fe más fe, amor más amor ¿Quién no tiene vida, Salvador? Pues sin fe y sin amor No puede agradar al Señor No puede agradar al Señor No puede agradar al Señor Poderoso es Poderoso es Y nada más Y nada cambió Poderoso es Poderoso es Poderoso es Poderoso es Poderoso es Poderoso es Y nada cambió joy y no está nuestra fe Poderoso es Él dio vista a cegos y a los oprimidos Él liberó Con cinco panes y dos peces A más de cinco mil Él alimentó Operó en Judea, en Capernaú Y Nazaret Continúa operando Él a universal Poderoso es Poderoso es Y nada cambió En Él está nuestra fe Poderoso es Poderoso es Y nada cambió En Él está nuestra fe Poderoso es Quien está con Cristo Vencerá, siempre vencerá Vencerá, vencerá Por su sangre vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá, pois Jesús que impera Vencerá, vencerá, siempre vencerá Pues Jesús que en pé nuevas fuerzas da Y el que en él espera siempre vencerá Vencerá, vencerá, por su sangre vencerá Vencerá, vencerá, siempre vencerá Pues Jesús que en pé nuevas fuerzas da Y el que en él espera siempre vencerá Y el que en él espera siempre vencerá